En Estados Unidos, de Australia y de Sudáfrica, es una estación que tiene una extensión de 1.600 hectáreas, aquí hay 61 kilómetros de senderos, hay diversos tipos de bosques y tenemos una diversidad de facilidades para los investigadores como son laboratorios, aulas de trabajo y también algunas facilidades como internet, bases de datos que les sirven para poder realizar sus trabajos. También la selva tiene un componente que es que algunas personas que quieren conocer un poquito del bosque, quieren conocer un poquito de la naturaleza, pueden acceder a la estación donde se les puede ofrecer una caminata de historia natural para que puedan observar las aves o observar a los mamíferos o conocer un poquito de plantas del sitio. ¿Cuál es el procedimiento para tener un tour acá? Justamente para poder hacer un tour en la estación, existe un tour todos los días, uno a las 8 de la mañana y uno a la 1 y 30 de la tarde, la gente puede simplemente llegar un poco antes o puede también llamar para asegurarse de que va a tener espacio para poder ir en el tour con uno o dos días de la estación.